Bienvenido al nuevo sistema de calendario A la izquierda, debajo de tareas diarias, donde antes había cuatro opciones, ahora solo hay una Haga clic sobre calendario para acceder a la nueva versión del mismo Aquí podrá comprobar y modificar la disponibilidad Los precios El mínimo número de noches Y la opción de desayuno incluido o no incluido para sus habitaciones Gracias por ver el video